Miguel Herrera le tiene tomada la medida a Cruz Azul. El técnico de los Xolos de Tijuana no solo le quitó el título a la máquina en el clausura 2013 cuando dirigía la América, también ha mantenido una racha positiva en los más recientes enfrentamientos ante los cementeros. Después de dicho encuentro, su equipo consiguió un empate antes de que lo contrataran para dirigir a la selección mexicana. Tras su aventura en el trim, el piojo enfrentó en dos ocasiones más a los cementeros y sumó un empate y un histórico triunfo. Este último se dio en el Estadio Azul el torneo pasado y fue el primero de los caninos en dicho escenario desde que ascendieron a la primera división hace una década. En total, los equipos de Miguel Herrera han chocado en 26 ocasiones ante Cruz Azul, con un saldo positivo de 12 victorias, 4 empates y 10 descalabros. Además, a los celestes se les dificulta salir airosos del Estadio Caliente, donde se desarrollará este duelo correspondiente a la jornada 4. En seis compromisos realizados en el escenario, los números son de 5 empates por una victoria de los Xolos. Es decir, los dirigidos por el piojo nunca han perdido en casa ante la máquina. Los números favorecen a los Xolos de cara al compromiso ante Cruz Azul, que saltará urgido de puntos para evitar que la presión los empiece a invadir. ¡Gracias!